El quincho de Luis Bravo siempre anochece con el piso regao Paco Viger, cuanta amistad se anime a una guitarreada El rumo del asado juega la ronda con los recién llegados El que perimenta crujir y allá en el fondo silvana Llegó Julio Palacios con dos Ramiro, un Turco y dos José Pero se ve que desde ayer ya está salvado un presente Amigos sin distinción, ni credo ni religión Unidos por el canto, la esperanza y la canción Escuchen a Paulinho como reñega con un desafinao No es fón, ni sí, ni fa, ni mi, no que canta ese cristiano Descifra Pablo Mema, zapata el cuchi que el chancho ha de cantar Y más atrás me da oreje a la pronta y llance su piano El ángel de la guarda de Pedro Anedes siempre anda desvelado Se hace más siglos sin dormir cuidando al amanecido Y el sol sale al caduetear que todo va a terminar Será hasta que los bravos nos vuelvan a convocar Amigos sin distruo Gracias.